Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Minecraft The Beast Unleashed parte 49 Ya estoy cansado de tanto haber estado construyendo Porque bueno en el capítulo anterior si recordarán Logramos una pequeña automatización de las vacas Logrando que, utilizando varios aparatos Utilizamos el Breeder Que es el aparato que les causa celo a los animales por decirlo de algún modo Después utilizamos el Chronotyper que mueve animales de acuerdo a su edad Y por último el Grinder que es la máquina asesina Entonces con eso logramos tener a En un lugar teníamos vacas reproductoras Y en otro lado teníamos a las vacas sacrificio o las vacas productos Ya que de ellas se iba a conseguir O ya se iban a hacer el objetivo del Grinder que era matarlas Entonces bueno le voy a enseñar Minecraft Porque Por gasto de recursos no fue Esto fue más que nada por Estar construyendo pero finalmente lo he conseguido Y además cambió otra cosa también Porque si hubiera tirado el cable desde donde lo estábamos tirando ¿Se acuerdan que había tomado una línea y desde ahí la había bajado? Si iba a quedar muy feo entonces bueno ¿Qué fue lo que hice? Mejor me hice un Liquid Tesseract otra vez Para aquellos que no sepan cómo se hace el Liquid Tesseract Pues busquen el capítulo donde yo lo hice El Liquid Tesseract Este es un medio de transporte de De líquidos a través de dimensiones O a través de distancias lejanas Siguiendo una frecuencia ¿Sale? Así es como la manera en que yo me traigo la lava del infierno Pues a través de los Liquid Tesseract Entonces lo que hice yo Perdón, en lugar de un Liquid Tesseract Es un Energy Tesseract Que es como el que estamos usando con la Quarry Como el que está Acá de este lado Este de aquí es un Energy Tesseract ¿Sale? Este es el que está transmitiendo la energía A todos los que se conectan a la frecuencia 200 De centro de carga Bueno, he escuchado a un puerquito morir Y esto es lo que tenemos ahora Voy a sobrevolar aquí Vean nada más Esa preciosidad de construcción Voy a parar aquí en el piso de mi casa Y ahí tienen El centro automatizado de vacas Gallinas Ovejas Y cerdos En cada uno de ellos puse 8 De cada animal Parecía el arca de Noé Bueno, dame dos de Kani Mano Aquí puse 8 ¿Sale? Entonces están 8 vaquitas Adultas Al nacer una Son Atraídas por el Chronotyper Hasta esta zona Y en esta zona Cuando crecen El El Grinder las mata Dejándome aquí los recursos Que ya de hecho tengo bastante Vean lo que he conseguido Y ahora se preguntaron ustedes Que demonios son estas cosas Que están caminando aquí Pues esto es parte del 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 mod De este mismo Que tienen estas máquinas Esto se llama Conveyor Belts Ahorita les voy a enseñar Su crafteo De hecho esto lo pensaba Usar después Pero no encontré otra solución Para el problema que teníamos ¿Se acuerdan? De que las Los animales Bebes Quieren regresar con las mamás Entonces no encontré otra solución Más que esto Entonces El Conveyor Belt Se craftea Usando Tres Rubber Dos Redstone Y una Iron Ingot Y eso les da Dieciséis Conveyor Belt Y esto simplemente es Una plataforma de Como una escala eléctrica Digámosle Entonces Cuando el animal bebé Quiere regresar con la mamá Se topa aquí Vean yo ni siquiera me puedo acercar Y vean Me empuja ¿Sale? Entonces siempre los voy a estar Empujando hacia acá Esto Este de aquí La esquina lo puse Porque si yo ponía uno de estos Pasaba que a veces Se me atoraban por aquí En las esquinas Entonces este Si alguien viene por aquí Lo empuja también Hacia acá Al igual de este lado ¿Sale? Ustedes cuando lo ponen Toma una cierta configuración Pero ya con una llave Ustedes lo pueden voltear Vean Hay diferentes direcciones Y así como lo teníamos Entonces en todas las otras Granjas automáticas Están los Conveyor Belt También Vean Y es el mismo patrón Aquí un cambio Con los Con las gallinas Es que también a ellas Les puse El Item collector ¿Por qué? Porque al final de cuentas Las gallinas Reproductoras Ponen huevo Ponen huevo ¿Sale? Entonces esos huevos Los voy a estar recolectando También aquí De hecho ya tengo Bastantes huevos Vean Por eso fue que a ellas Fue especial El trato con las gallinas Porque la gallina Aparte de que Produce bebés gallinas Cuando los El breeder Las Les ¿Cómo se llama? Las provoca Pues también la gallinita Poco a poco está Creando huevos Así que ahí está Aunque aún pierdo Muchos huevos Porque por ejemplo Vean Ahí hay uno Ahí hay otro ¿Sale? Pero de todas maneras No es tan útil el huevo Al menos que yo recuerde Pero igual ahí los voy a estar guardando Igual aquí con las ovejas Ahí están los Conveyor belt Aquí están los Item collector Y ya Hice pruebas también Con las ovejas Y También ya he conseguido Vean Lana Y un poco de carne Aquí nada más como No sé si lo dije Lo dije Y si lo dije Lo dije mal Eh El breeder Para esta versión De minecraft La 152 Que es la que estamos ahorita Ya había cambiado Su configuración Antes El breeder Funcionaba solamente Y exclusivamente Con Con wheat Con trigo Sin importar el animal Que fuera El trigo Lograba reproducir A todos los animales Pero con esta nueva versión Del mod Ya Así Al igual que también Cambiaron los animales También el breeder Cambio Así que también Ocupo zanahorias Para los cerdos Ocupo Semillas Para los pollos Y las ovejas Y las vacas Con wheat Están más que perfectas Ahí creo que me quedan Ah no Ya crecieron Me habían quedado Como 4 bebés Pero ya ya Fueron pasados Por la orca Aquí por el grinder Ahí está 35 chuletas De porco Pues si Todo muy bonito Y lo que ustedes quieran Y todo automático Ah ok Aquí está Antes de continuar Aquí tengo La Energy Tessera Conectado al centro De carga Sale Frecuencia 200 Configurado como Recibir solamente En público Y vean Que de aquí Corre un Restore Energy Conduit Que alimenta Todas las máquinas Del complejo Automático De animales ¿Saben? Y pues bueno Si se ve mucho trabajo Y mucho éxito Esto Y vamos a tener Comida infinita Y Y demás Pero Hay un problema Al menos Tanto vacas Como ovejas Se alimentan De wheat Y las gallinas De De semillas Entonces Mi producción De wheat Aunque pareciera Que es mucha Ya con cuatro líneas Vean que tengo aquí No es suficiente Para alimentar Tanto animal Así que Tenemos que buscar Una solución a eso Y la solución Está En automatizar Una granja Una Pues si Un 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 cultivo Es lo que vamos a estar trabajando En este capítulo Y en los que siguen Aquí ya ven que He estado haciendo planes Ya está ahí un poco Enmarcado el espacio Esto lo hice Gracias al 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 filler Ya saben que el filler También tiene la capacidad Aunque su nombre dice Llenador El filler También tiene la capacidad De De limpiar Entonces bueno Ya me limpié esta zona Y en esta zona Vamos a estar haciendo Nuestra Nuestros cultivos automáticos Para eso Vamos a utilizar Una máquina También Parece que Estos capítulos Siempre han sido Del mod este Mindfactory Reloaded También esta máquina Es parte de ese mod Y la planta La La máquina Que vamos a utilizar Se llama Bueno son varias de hecho La primera es El planter Esta preciosidad Se hace con Dos plastic sheets Un flower pot Que es una vasija Para flores Dos pistones Una machine frame Dos copper Y un reston reception coil La magia de esta máquina Es que ella Planta Pues su nombre es planter Pues bueno Que hace pues planta Ella le da semillas Y ella va a empezar A plantar alrededor Suya De manera de foul El planter Por ejemplo Supongamos que el planter Es este Entonces el planter Va a elegir Un cuadro de Tres por tres A su alrededor Y es lo que va A trabajar Él solamente En un cuadro De tres por tres Entonces tendrías Trabajando ocho cuadros De espacio Y el planter Estando en el medio Pero hay maneras De mejorar El planter Y todas las máquinas Del Manfactory Reloaded Que tengan la opción Utilizan un upgrade Especial Hasta ahorita El upgrade Que habíamos estado Usando Es este Pero Esas máquinas Utilizan Estos upgrades De aquí ¿Sale? Entonces vean Que son como Pues no sé Que Parecía que fue Una garra de Wolverine Por ejemplo Como si te da Tres cuchitas Aquí Y vemos que dice Upgrade Lapis Radius Increase Uno ¿Sale? Después dice Upgrade Iron Radius Increase Dos Mientras Mejor sea el elemento Que se le pone Mayor es el radio Hasta alcanzar el máximo radio Que es el de esmeralda Entonces vean Por ejemplo El lápiz Pues bueno De aquí por abajo Es igual A excepción de la parte de arriba Que sería con lápiz lazuli Esto sería con hierro Esto sería con tin Esto sería con cobre Y así Hasta llegar a la esmeralda Extrañamente El diamante No es lo máximo El diamante Es un 9 de radio De ahí sigue el platino Que se hace con Shiny Ingot Esto es un subproducto De pulverizar Ferrous Metal Hay 10% de posibilidades De sacar esto Y Por último El esmeralda Que es el máximo En un radio de 11 Entonces Haciendo cuentas De manera de foul El planter Trabaja un cuadro Alrededor de él Entonces Si al planter Le ponemos el upgrade Sería 11 más 1 Entonces el planter Va a abarcar Este es el espacio Del planter Abarcaría Dos espacios Hacia allá Dos espacios Hacia allá Dos hacia allá Y dos hacia allá ¿Sale? Entonces vamos a ver Que es un área Bastante enorme Y yo creo que con esto Era suficiente Para Darnos el alimento El wheat Necesario Para las vacas Para las ovejas Y quizás Nos de semillas Para Los pollos Después pondría Ahí otro plantillo De zanahorias Chiquito No tan grande Porque solamente Va a ser para Los cerditos ¿Sale? Así que Eso es lo que vamos a hacer Plantando Planeando Va a ser el planter Así que vamos a ir haciéndolo Para esta vez No he No he Dejado Ya los Creo que No De hecho Si ya los dejé Lo más difícil Fue conseguir Las esmeraldas Pero bueno Ya saben Lo que hacemos Tratos ahí Negocios turbios Con la gente secuestrada De allá Al fondo Esos que viven Ahí encerrados Entonces Ya tengo Bastantes esmeraldas Ya estoy De hecho Tengo todo Ya para hacerme El crafteo Ah que antes de eso Ya me estoy En estos capítulos Empecé casi como Con 40 Papas Y ya Ya me las acabé A ver Vamos a Echarnos Otro montoncito Y en lo que se cocina Vamos a empezar A hacer el crafteo De El planter Así que Va a ser planter Y upgrade A ver si me alcanza A ver Sería un planter Y ocupo Tres upgrade Porque van a ser Tres máquinas Ahorita les voy a decir Por qué Bueno vamos a empezar Con el planter Estas máquinas Al ser del mod Manufacturer Loaded Pueden utilizar Tanto EU MJ Y la energía Esa que se llama K KJ Pero no No la hace producir Al menos Y no No le he dado Mucho auge Ocupo Para investigar más Pero hasta ahorita Estoy conforme Con la EU Y la MJ Así que Ok Para el planter Entonces ocupamos Plastic Sheet Ocupamos dos Plastic Sheet Tengo un montón Aquí Plastic Sheet Ocupamos Un Flower Pot Que ya lo tengo aquí Ocupamos Dos pistones Aquí está De ahí Segue Un Machine Frame Uno Dos de cobre Son estos Y un Redstone Reception Coil El Redstone Reception Coil Pues ya saben Que es Esto aprende Solo de memoria Porque este Craftel Lo hemos estado Usando mucho Para todas las Máquinas Del Minecraft Mine Factory Reloaded Ok Y Ponemos este Aquí Esto Ya con esto Le voy a suministrar Energía MJ Y El empezará solito A funcionar Ok Y aquí tenemos Vean Le voy a enseñar La interfaz Del planter Este es el planter Esta es la interfaz Donde van a ir Los Los materiales Semilla Ya sean Semillas en si Zanahorias O incluso Pueden plantar Papas Nethergrass Sandía Calabazas O sea Todo eso Se puede Todo lo que sea plantable Se puede poner en el planter Esto de aquí Créanme que no sé Para qué sirve Me imagino yo Que es como un patrón De decir Sabes que En un cuadro Ponme tal En otro tal En otro tal Así como para tener Un cultivo Se puede decir Variado No lo he intentado Porque yo cada Cuando utilice el planter Siempre lo utilizaba Para Para un sola cosa Y si quería plantar otra cosa Pues construía otro planter Para no andar Combinando ahí cosas Entonces los hago exclusivos Pero yo creo que Ese es el funcionamiento De esta cosa Sino decir Sabes que Pues aquí solamente En este cuadro Plántame No sé Papas En este Semillas En este Calabaza En este Sandía Pero Pues no sé Yo los simples Hago exclusivos Y como ven Aquí el planter Tiene aquí Su apartado Del upgrade Se fijan Tiene la sombra De la forma Del aparatito Ese que vimos Y aquí es donde Vamos a estar poniendo El El upgrade Que de hecho Lo vamos a hacer De una vez Vamos a Hacernos el upgrade Se lo muestra El crafteo Y ocupamos Tres esmeraldas Tres raw plastic Dos redstone Y una gold nugget Entonces Vamos Tres esmeraldas Raw plastic No tengo Voy a tener que Hacer Pero si ya saben Que estoy cocinando Rubber Conseguimos Eso Aquí ¿De dónde ¿De dónde están Mis papas? Sí Están calientitas Las papitas Papas fritas Me dice Para el plantillo automático Se ocupa Bueno el planter Que es el que va a estar En lugar de que nosotros Vayamos así Poniendo Cara abajo Así las semillitas El planter Lo que hace Aparte que ahora La tierra Planta Pero pues también Ocupamos El que corte El sembradillo Y para eso Se ocupa Una máquina Que se llama Harvester De en inglés De harvest Que quiere decir Cultivar Me equivoqué En una letra Harvesters Esta curiosidad Se hace con Dos plastic sheets Una hacha de hierro Dos cuchillas Dos tijeras Perdón Un machine frame Dos lingotes De oro Y un redstone Reception Coil Pero Vamos a hacer El El como se llama El upgrade Ok ocupamos Tres de estas Tres de estas Dos redstone Y Un Voy a llevar Todas las redstone Y ocupamos Un gold nugget Que creo que Aquí en mi Sale de alquimia Tengo No tengo Voy a hacer mejor Ahí con los oro Que tengo abajo Así que bueno Parece que Mejoramos una cosa Automatizamos esto Y nos creamos Un problema Nosotros mismos Ahora tenemos El problema De De que no Pues no tenemos Con que alimentar A los animales Ahí están los animales Bien bonitos Pero ya no tienen Con que alimentarse Así que siempre Es una cosa Por otra Aquí en minecraft Así que Ok Creo que Ya estamos listos Si Y Ponemos Estos aquí Así Este Y Este Y ahí Tenemos El upgrade Aquí lo que voy a hacer Como las máquinas Que voy a utilizar Utilizan upgrade También Entonces voy a hacer Los tres Los otros dos Que más den falta Sale Por eso es que conseguí Las nueve esmeraldas Ahí con los Aldeanos secuestrados Uno dos Uno dos Uno dos Wow Ahí está No se estaquean No me digas Uff Ok Que me sobró Me sobró Redstone Me sobró Los golden nuggets Ah Que tiene golden nuggets Que basura Y gaste más Voy a guardar Este aquí Tengo Estas cosas Que estuve en el infierno Y me encontré Esto Estoy guardando Eso Aquí Los magma cream Están ahí arriba Lo voy a dejar aquí Momentáneamente Aquí están Los que me sobraron Los conveyor belts Porque no me fijé Que daba 16 Por crafteo Y creo que hice Como 12 stacks Menos los que me gasté Ahí en las En las granjas Entonces Me sobraron bastante Esto igual No se Los podría poner Como para Transportarme Así bien Futurista Así por Por los Alredores de Todo mi complejo Podría ponerlos así Y empezar a andar De manera Como de una escalera eléctrica Estaría padre A ver si Me pongo ahí Empiezo a crear El caminito Alrededor de toda De todo el complejo Bien Entonces Vamos a crear Ahora el harvester Así que ocupamos Otras dos Plastic sheets Parecía que dijera Sheet de caca Pero en inglés Pero no Una Iron axe Creo que eran Dos shears Un machine frame ¿Qué más? Dos lingotes de oro Y un Reston reception Coil Perfecto Perfecto Two Iron axe Cheers Me he gastado Bastante Oro Haciendo estas cosas Me he gastado Hierro También Así que Hay que tener cuidado También con los Con la Las ganancias Lo que tenemos Y les muestro La interfaz Del harvester Este es el harvester Tiene pues La típica De energía Lo que trabaja Y el tiempo Que está ocioso Además El harvester Como Además de cultivar También puede Es que de hecho Un árbol También se cultiva ¿Sale? Entonces Aquí pueden Ustedes decirle Que Si quieren que Les corte Las hojas De los árboles Esto es Si quieren Que Haga Para talar Los hongos Y esto es Por si quieren Algo de Algo de la madera De jungla Esto no estoy seguro Como es exactamente Pero Yo siempre los dejo Entonces no Porque yo El harvester Siempre lo uso Para cultivar Comida No árboles Entonces bueno Este es el harvester Y por si solas Tanto el harvester Como el planter Ya solitas Podrían Hacer una Granja automática Pero Si son avaros Y si tienen Los recursos Pueden crear Una máquina Que aumenta La rapidez En que crecen Los cultivos Así como nosotros Le ponemos No sé Polvo de hueso A las plantas Y las aumentan Ustedes pueden Crear Una máquina Que les de Que les eche Fertilizante A los cultivos Y esa máquina Pues como su nombre Lo va a decir Es el fertilizer Este aparatito De aquí Que comparte El nombre Junto con este Pero esta es la máquina Que puede distribuir Esta sustancia Entonces O esta también Pero esta Para hacerla Ocupamos Tener scraps Que hasta el momento No tenemos Entonces El fertilizer Ocupa Dos plastic sheets Una botella De plástico Dos cuero Una machine frame Dos lingotes De plata Y un reston reception Coil Así que Vamos a tomar Todo lo que nos sobra Esto 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 Y esto Y vamos a craftear La La fertilizer Como les digo Esta no es necesaria Esta máquina No es necesaria Hacerla Simplemente es Como para Hacer más rápido El proceso de cultivo Porque si no Tendrían que esperar A que esté La máquina La plantita Creciendo Y todo eso Pero como les digo No es necesario Y Aquí está El fertilizer Una interfaz Normal Este espacio Donde van a poner El fertilizante Y aquí es donde va La actualización Aquí pues la de energía La de trabajo Y la de tiempo de ocioso Ahora Hay dos tipos De fertilizante Uno que Se acuerdan Que les había dicho Que en esa montaña Había una sustancia Que yo quería Es esa cosa de ahí Con eso Ustedes pueden crear Este fertilizante Se puede decir Un fertilizante mineral ¿Sale? Ustedes ponen Un trozo de apatita Y dos de arena Y les da Ocho fertilizantes ¿Sale? Entonces Vamos a ir a No tengo tanta patita Pero He conseguido Por la quarry Consiguió Como un stack Un stack y medio Y vamos por esa De una vez Aprovechando Que estamos aquí En proceso De automatizar La granja Porque para el espacio Que voy a ocupar La granja Porque va a estar Va a estar grande O sea No va a ser cualquier granjita Va a estar bastante pesada Si voy a ocupar Bastante recursos ¿Cómo te atreves A golpearme? Ahí está Además Por cada bloque De mineral De apatita Nos da Cinco Trozos Entonces Si Si nos va a aguantar Un poco No tanto así Pero si nos va a aguantar Un poco Después tenemos Que buscar maneras O de encontrar Más apatita O Crearnos Otro 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 Fertilizante Un fertilizante Que sea renovable Este puede decir Que es un fertilizante No renovable Y aparte Nos da experiencia Así que Un win-win Por ahí Por desgracia El apatita No es muy común Pero cuando es común Siempre salen estas cantidades Así que Vemos que es bastante Bastante cantidad De apatita Pero como les digo No es muy común Habrá montañas Que a veces No tengan Ninguna apatita Pero cuando haya Aunque sea Si ven un bloque Nada más De seguro Si cae un poquito Van a encontrar Así una fuerte Beta de apatita Me la voy a llevar Toda Porque la vamos a ocupar Para ya Empezar a fertilizar Nuestros campos Entonces con esto Vamos a generar Ya Wids A morir Y quizás No se Le podemos dar Vean Conseguí 3 stacks Y 20 En todo lo que había Sería cuestión De estar Siempre Cuando estemos explorando Andar buscando montañas Y buscar Que tengan apatita Entonces Bueno Vamos a empezar Antes de eso Ya se me pasaba Pues bueno Vemos que la zona No es muy fértil De hecho Está todo lleno de piedra Así que Lo que voy a hacer Es que el filler Voy a poner El filler Lo voy a poner Y Vamos a ver Lo que me llene Desde este Desde este nivel Que sería el nivel 66 Todo me haga Un cuadro de pura tierra Ya con eso Va a ser suficiente Para el plantillo Así que Vamos por el filler Hay que darle Uso a la maldita Máquina Que se le ve en cara Así que Que tengo el filler Pero esto No lo voy a usar Voy a ocupar Los ¿Dónde quedan Los bricks? Acá están Dejamos este Aquí Va a ser Este Y El filler Por supuesto Lo más importante Y tengo Mi restaurant Energy Cell Tengo Las landmarks Si Ok A ver como van las gallinas Con los huevos Vean Vean lo que tenemos ya Tenemos Ya lleno esta parte Y 7 de aquí Ok Entonces bueno Si hacemos cuenta Si el Planter Va a tener un radio De 12 Contándolo a él También Serían 12 Y 12 24 Más el espacio Que él tiene Serían 25 Espacios De ¿Cómo se llama? De cultivo Aprovechable Así que vamos a ver Si Supuestamente Yo Estas marcas Las he dejado Contando 25 Espacios No me crean Pero a lo mejor Me equivoco Así que bueno Estamos en el En la marca 399 Entonces Supuestamente De 399 339 Pero ya estoy Más ciego Que nada Vamos a sacar Aquí mi poderosísimo Celular Calculadora Si que la batería Está al 20% ¿A quién le importa? Y Sería 399 399 Más 25 Tengo que llegar A la coordenada 364 Entonces A ver De hecho No estoy llegando A la meta Además de eso Tengo una duda No sé si por ejemplo Ya saben que la quarry Por ejemplo Donde pasa La marca De la landmark Es lugar donde La quarry no pica El filler No me acuerdo Si en la línea También construí Creo que sí Creo yo que sí Lo hace La El filler A ver Tengo Para eso tengo esta O sea yo no la uso Ok Entonces El ruido Que hacen los animales Aquí Ok entonces Poniendo este Aquí Tenemos que llegar Al 364 Si no lo hace Pues bueno ya Eso lo puedo agregar A mano Ni modo que no pueda Hacer una línea Más 364 Tenía que llegar Aquí Ahí Ahí está Y de aquí Hacia arriba Si se fijan Aquí está El bloque Que quité Entonces era Justo en el espacio De aquí Hacia arriba Estamos en el 366 Y esto se disminuye Entonces serían 366 636 Perdón ya No se lee 636 Menos 25 Estaríamos llegando A la coordenada 611 A ver Ok entonces Es justo en el espacio Se supone que este Se supone que este sería El espacio suficiente Para el filler Vamos a ver si es cierto Porque yo estoy suponiendo También que el filler Va a rellenar También Esta línea Que es lo que no me acuerdo No se sabe Voy a poner El filler Aquí Ok Recuperar Miss landmark Que soy tacaño Y no quiero No quiero perderle Me falta una Me falta una Acá está Ok Y entonces Le decimos al filler Que queremos Que llene Eso es llenar Y una basura Porque no lo tengo Con que Con que material Voy a traer tierra Creo que ya había conseguido Tierra Cuando estuve limpiando Con el filler Recogí la tierra Por lo mismo Para en este momento Ya empezar a A rellenar Uy Por aquí Me acuerdo que la había Aquí está De hecho Si El problema es Que no tengo espacio Tengo un basurero Aquí Esto Ojalá Subgrade Por mientras Y las máquinas Este es el del Le quité Estaba funcionando En mi Mi rock crusher Ahí lo quité Un poquito Ok Y A ver Si me alcanza La tierra A lo mejor Va a ser poca A ver Filler Relléname Con esto Todo lo que tengas En tu inventario Perfecto Y ponemos La Esto Y le damos Energía Toma Ah Perfecto Si funciona Sobre la línea Bien Si va a estar Perfecto Eso es Vean el fil De trabajar Ahí Entonces Mi cálculo Fue un correcto Si funciona También Sobre la línea Vean La línea No No se salta El problema Va a ser Que lo único Que no va a rellenar Son espacios Que ya están Ocupados Como por ejemplo Aquí que tiene Una antorcha Vamos a hacer El proceso Porque quiero Terminar el capítulo Ya con el campo Listo para el cultivo Y para el próximo capítulo Vamos a Ahí está Que hermosura Como se va llenando Un poco de laga Por el vuelo Pero ahí está Ya nomás Que hermoso No me alcanza La tierra Se me hace Ok Sigue todavía Vean Como se come La tierra El filler Y quedan Como unas Cuatro líneas Más de rellenado Si Si va a alcanzar Perfecto Vean Mejor hecho Jamás Ok Ah solo es cuestión De rellenar Los espacios Con antorchas Y Perfecto Tú ya deja De transmitir Energía Porque nomás La estás gastando Y listo Entonces hasta aquí Vamos a llegar por hoy Próximo capítulo Seguiremos construyendo Nuestro campo de cultivo Vean Que gigantesco Va a estar Esto Imagínense Ya todo llenito De De wheat Aquí ya crecidita No va a estar Increíble Va a estar Muy bonito Esto Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima